¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Carlos Sainz Jr. y McLaren ya habla sobre un posible nuevo contrato y bueno, como sabemos ambas partes han reconocido que quieren continuar juntos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1 de cara a 2021 todavía está en el aire el piloto español se unió a McLaren F. Juantin en el año 2019 con un contrato para dos temporadas que finalizaría a finales de este año 2020 algo que ya están intentando solucionar según ha reconocido el propio piloto español Orión de Madrid bueno, en las declaraciones que se recoge en el medio motorsportweek.com Carlos Sainz reconoció las conversaciones acerca de un posible nuevo contrato que lo vincula con McLaren por más tiempo obviamente, como dice acá, obviamente han estado sucediendo algunas cosas por detrás ya hemos comenzado a hablar pero vamos a tomarlo con calma ya que estamos en febrero por lo que no hay prisa en absoluto bueno, el español admitió también que está muy contento en walking y que tiene confianza plena en su equipo y bueno, esto fue lo que también dijo obviamente no es un secreto que estoy feliz aquí en McLaren es algo que no voy a ocultar, tengo mucha fe en este proyecto y la forma que están desarrollando en este momento bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao